Luis Bruchstein con nosotros. Bueno, en términos políticos hay muchos mensajes que nos están escribiendo. CFK, Apertura 2015. Volvimos a hablar de política. Digo, es el octavo discurso de la Presidenta, pero todo esto comenzó el proceso en 2003. ¿Tenemos que remontarnos allí? Sí. Yo creo que es importante ver lo que está pasando en este momento en la plaza y reflexionar si eso se va a repetir. Porque lo que está pasando en este momento en la plaza es un... Lo que refleja es un proceso de democratización profundo. Casi todo... Yo quisiera que en las próximas... Este es el último discurso de la Presidenta ante la Asamblea Legislativa. Yo quisiera que no se pierda esta situación. O sea que en las próximas informes ante la Asamblea Legislativa estén también presentes los dirigentes de los movimientos de derechos humanos como estaban ahí recién. Los dirigentes de los movimientos sociales. De los viejos piqueteros que ya no son más piqueteros. Que ahora son movimientos de trabajadores y que estén presentes como una expresión democrática porque antes de este proceso esos movimientos estaban en la calle protestando. Eran los que cortaban las calles. Eran los que generalmente estaban excluidos del modelo social que se había instalado en el país. Y yo creo que representa una expresión de democratización profunda. Realmente profunda. Ver que en este momento adentro del recinto haya esos dirigentes que antes estaban afuera. Y la expresión de deseos que uno se permitiría hacer es que aunque este sea el último discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa que de aquí en adelante todos los demás discursos de los futuros Presidentes ante la Asamblea Legislativa cuenten con esas presencias y que esas presencias no vuelvan a estar en la calle como estaban ahora. Luis, esas presencias a las que haces mención tienen que ver también con sectores que fueron reivindicados en este proceso que ya lleva 12 años. Ocho de los dos gobiernos de Cristina Fernández. Raúl de la Torre, pregunto. ¿Vamos haciendo y también vamos legislando? Dijo la Presidenta en diferentes aperturas. Porque se va haciendo de hecho, pero también hay que legislar para que lo ganado no quede en el olvido. Sobre todo, Lourdes, que este es un proceso en construcción. Este modelo social del que hablaba Luis recién que estaba marcando algunos rasgos fundamentales en lo que significó el cambio de la condición social de algunos de los sectores más postergados. Se va construyendo también con cambios estructurales que se fueron haciendo inclusive hasta en el último año. Después de más de una década del kirchnerismo en el gobierno al fin de este segundo mandato, todavía se están planteando algunas de estas reformas estructurales para mejorar esa condición de vida y para mejorar esa recuperación de derechos de sectores. Uno de los grandes desafíos y una de las preguntas que uno se formula en este año 2015 es qué va a pasar con ese proceso, cómo va a votar la población con respecto a esos procesos. Va a interpretar que son procesos en construcción y que necesitan una ratificación para seguir adelante y seguir avanzando. Porque también hay que tener en cuenta que hay muchas propuestas de sectores de la oposición que indican exactamente lo contrario. Es decir, indican un camino que se alejaría de estos procesos lo que uno interpretaría como un paso atrás, volver a retroceder con respecto a estas conquistas. Además, tenemos que tener en cuenta, me parece, que este discurso se da justamente en el momento en el que Argentina y este modelo social viene de atravesar el periodo más difícil, más complicado desde el punto de vista económico, como fue el año 2014. Con unos desafíos tremendos en materia de cómo arrancó el 2014 en materia de inflación, con una devaluación a la cual fue obligada el gobierno y las repercusiones negativas que tuvo esto. Logró superarlos y hoy se plantea, después de superar ese tremendo desafío, que inclusive uno diría fin del segundo mandato, fue todavía más grande que el que tuvo al principio el primer mandato Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue en el 2008 la disputa, la confrontación con las dirigencias rurales. En este momento han superado ese desafío. ¿Cuál es la perspectiva que va a dar para su último año de mandato? ¿Qué es lo que va a plantear para cerrar este ciclo de dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner? Raúl dice que este fin de segundo mandato recibió incluso muchos más ataques que el anterior. Le pregunto a Luis, ¿por qué se está de alguna manera dando continuidad y que los futuros gobiernos van a estar en la misma línea y por eso el temor de no ir a una confrontación simplemente electoral? ¿Por qué se da estos ataques con tanta fuerza en el segundo mandato? Bueno, yo creo que hay un problema político que tiene que ver con el proceso del kirchnerismo que es que en esta ocasión, en las elecciones que se acercan, ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner van a figurar como candidatos, con lo cual para la oposición y para los sectores de las corporaciones que se han visto afectadas por las políticas económicas que se aplicaron en estos tiempos, ven la posibilidad de avanzar y de, de alguna manera, generar un cambio de 180 grados en las políticas económicas. Vamos a estar atentos, recordemos, todo el análisis y por supuesto las imágenes, lo están viendo en pantalla, una plaza colmada frente al Congreso. Laura Maiocchi está justamente allí con todas las personas que se concentran a esta hora. Laura. Acá estamos, acá estamos, acá estamos con la gente, acá estamos con la gran multitud que se ha dado cita frente al Congreso Nacional. A mis espaldas, fíjense ustedes, la gran cantidad de comitivas, de organizaciones, de agrupaciones, de familias que han venido desde muy temprano. Les voy a mostrar los distintos rostros, los distintos carteles. A ver, me voy a acercar. ¿De dónde vienen? Mar del Plata. Somos de Rosario. Aguante Cristina, aguante Cristina. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vinieron? No escuchan nada. Somos de Mar del Plata. Somos de Mar del Plata. ¿A qué hora llegaron? Un saludo a todos los marplatenses. ¿Cuántas son? Son todas mujeres. ¿Qué pasó aquí? Todos juntos, todos juntos. Todos con ir a Mar del Plata. Muy bien, la gran cantidad de personas que están aquí. ¿Por qué, Lourdes? Es simple, porque por este lugar, cuando termine el largo, se espera, discurso y repaso de la Presidenta de la República en su octava apertura de la Asamblea Ordinaria, de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, pasará por aquí e irá saludando a todos y cada uno de estas personas, de estas agrupaciones. Por eso verás que muchos tienen sus fotografías en mano, sus celulares en mano, están con sus carteles. Muchos van a tratar de hacer lo que habitualmente hacen muchas personas. Cuando viene la Presidenta de la República, es acerca de darle cartas, darle mensajes, regalos inclusive, y poder verla en vivo y en directo. Pasamos a otro sector del Congreso Nacional en el interior, donde ya se están dando cita, por supuesto, los legisladores, tanto senadores como diputados. Fernando Fraquelli, te escucho. Ahí estamos viendo, en vivo, adentro y afuera del Congreso, recordemos, una masiva convocatoria repleta la plaza. Ya escuchábamos por qué fueron tan temprano, claro, para estar en primera fila y ver el recorrido de la Presidenta. Fernando Fraquelli está en el interior del Congreso y también está con nosotros. Adelante, Fernando. ... ... ... ... ... ¡Libertad! 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 Hoy te ruido de rotas cadenas Que te lloro a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud ¡Libertad! 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 Mucha gente nos acompaña también a través de redes sociales. Fernando Fraquelli está allí, en el interior del Congreso que el día de hoy inaugura las sesiones ordinarias de la mano de la Presidenta Cristina Fernández. Fernando, contanos toda la actividad allí adentro. El argentino es, en definitiva, la inauguración de esta Asamblea del Parlamento Nacional. ¿Qué mecanismo va a seguir de aquí en adelante? El senador Gerardo Zamora, presidente provisional del Senado. Vamos a escuchar lo que está señalando el presidente del Senado. Correspondientes al año en curso. La presidencia de la Nación ha comunicado el decreto número 234 del año en curso, que en su parte de dispositiva expresa. Señalase las 12 horas del día 1 de marzo próximo para la solemne apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, correspondientes al año en curso. Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firma la señora Presidenta de la Nación y el señor Jefe de Gabinete de Ministros, con fecha 24 de febrero de 2015. Corresponde que la Honorable Asamblea proceda a designar las comisiones de exterior e interior para recibir a la señora Presidenta de la Nación. Tiene la palabra el senador Pichetto. La actividad adentro del Congreso Nacional, pero ¿qué pasa en la puerta, Fernando Alonso? Autoriza a esa presidencia a designar los senadores y diputados de las comisiones respectivas. Si hay asentimiento, así se procederá. Aprobado. Presidenciales o los candidatos, precandidatos, claro, todavía no pasaron los pasos. Los precandidatos, se espera la llegada de gobernadores, que algunos han llegado también. Y algunos legisladores que están, en este caso, haciendo referencia y haciendo un análisis. A ver, Mariano Recalde. Mariano, acá. Bueno, Recalde, ¿cuál es la...? A ver, yo ya estoy en vivo. A ver, ¿qué espera de la Presidenta en su último discurso ante el Parlamento? Y esperamos, como todos los años, que explique cuál es el programa para este año, cuáles son las propuestas, la iniciativa legislativa. Y seguramente veremos otro año de transformaciones, de propuestas, de mejoras en el gobierno. Y esperemos que este proyecto continúe muchos años más. ¿Cuál es el ingreso de Guado de Pedro al gobierno nacional, sabiendo que usted milita en la Cámpora? Es muy positivo, es una demostración más de que este gobierno vive renovándose, que está pensando permanentemente en profundizar, en ir para adelante y en el futuro. Así que creo que Guado de Pedro representa todo eso. ¿El discurso cree que va a hablar de Arelinas Argentina, de la empresa que usted preside, señora Presidenta? Seguramente, como todos los años, repasa todo el gobierno. Uno va a estar muchas horas hablando porque hay mucho que contar, mucho que repasar y sobre todo mucho que proponer. Así que puede ser que esté o que no. ¿Cómo analiza el año que viene, desde su estructura partidaria, desde la concepción del kirchnerismo, cómo analiza el año que viene dónde estar ubicados? Y el kirchnerismo va a estar ubicado donde la Presidenta, que es la conductora natural de todo este movimiento tan grande que tiene la Argentina, donde la Presidenta lo indique y donde el pueblo lo acompaña. Así que nosotros vamos a estar ahí atrás. ¿Cree que va a ser un discurso de unidad? Porque dijo la oposición que si son muy duros para con ellos, se van a levantar. Todos los años la Presidenta convoca a la unidad y le habla a los 40 millones de argentinos. No creo que vaya a cambiar. Y vive gobernando para los 40 millones de argentinos. Y están los 40 millones de argentinos mucho mejor que hace 12 años atrás. Así que no espero ningún discurso confrontativo porque nunca lo tuvo. ¿Críticas a la justicia puede haber? Y la verdad es que vamos a escucharla. Estamos todos esperando las palabras. Va a hablar de todos los temas, seguramente, como lo hace todos los años. Va a ser un discurso largo. Como todos los años, está muchas horas hablando. Y bueno, hay que escucharla y esperar. ¿Cree que en que sea su último año de mandato va a fijar los lineamientos para este año? Como todos los años, va a fijar los lineamientos políticos y propositivos para este año. ¿Cree que va a dar una pista respecto a la opinión? No tengo ninguna opinión. Es un juez como cualquier otro ha fallado. Sobre el fallo sí tengo opinión. Me parece un fallo muy fundado. Me parece un fallo que viene a plasmar en un papel y una resolución judicial lo que millones de argentinos pensábamos. ¿Cree que va de alguna pista respecto a cuál es su candidato preferido para sucederla? No tengo la menor idea y no me parece que es lo importante en estas sesiones del Congreso. Aguado de Pedro ha compartido actos con Daniel Scioli. Por así se dijo que hay un cierto apoyo al candidato Scioli para presidente. ¿Existe de la cámpora alguna posición con Scioli o no? Aguado de Pedro ha compartido actos con todos los precandidatos. Así que no es un dato para prever cuál va a ser la posición de la cámpora. La cámpora va a hacer lo que diga la presidenta de la nación y va a apoyar al candidato que elija la presidenta y el pueblo. ¿Y cómo responde a los dirigentes que instalaron para hoy la idea de un autogolpe gestado desde el propio gobierno? Me parece que es ridículo. Creo que nadie se lo ha tomado en serio eso. ¿Lo he dicho de Milita Carrió que dijo que esto podía ser un principio de golpe de Estado y demás? Sí, sí. No tiene el menor asidero real sobre la base de lo que está pasando. Lejos de ser un acto parecido a un golpe de Estado, es un acto institucional de la democracia. Después de 32 años de aperturas ininterrumpidas del Congreso de la Nación, hoy también lo que viene el pueblo a hacer es no solamente apoyar este proyecto político, sino a defender la democracia que estuvo en vilo por otras actitudes, más que por los comentarios de una diputada. Hablando de actitudes, Mariano, hablando de actitudes, ¿qué opinás? Porque Patricia Bullrich dijo que si la presidenta tiene palabras agresivas hacia ellos, se levantaría. ¿Qué opinás? Opino que están queriendo que la presidenta haga eso y van a ver que una vez más, como todos los años, la presidenta le habla a los 40 millones de argentinos y llama a la unidad de todo el pueblo para seguir profundizando las mejoras que ha tenido nuestra patria y que van a seguir seguramente después del 10 de diciembre de 2015. A ver, Recalde, en estos últimos meses ha habido cosas, movimientos y posturas políticas y judiciales que el gobierno ha calificado como de hackeo institucional o intento de golpe institucional. ¿Usted cree que de acá a las elecciones hay sectores interesados en proponer lo mismo? Lo vemos todos los días, no es un análisis subjetivo, sino que hay datos objetivos de la realidad que demuestran que permanentemente se busca horadar, se busca debilitar el poder institucional de la presidenta y que ocupa ese cargo por mandato popular, no hay que olvidarlo nunca, que fue elegida por el pueblo, estamos en la democracia y todas estas actitudes desde el Poder Judicial y de otras corporaciones, lo que tienden es a eso. Muy bien, las palabras entonces de Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. Pero hace instantes ingresaban más legisladores, hemos hablado con ellos y nos decían lo siguiente, lo vemos. El que no quiera entender que estamos en un momento histórico y que somos parte de eso, digamos, como todos los militantes que están hoy acá, que estamos viviendo parte fundamental de la historia argentina, digo, está mirando otra película, porque creo que hoy se va a reflejar eso y hoy va a ser un día histórico porque va a dar cuenta de todos los logros que tuvo esta nación cuando estaba arruinada y esta nación 10 años después, más de 10 años después. Ojalá que sea un discurso más tomado por la decisión de gobernar este último año que por el simple hecho de defenderse en ese sentido de discutir en serio una Argentina que tiene un cuadro de recesión, de problemas de empleo, de discusión del poder adquisitivo de los trabajadores y también de cuestiones institucionales que es imprescindible resolver. Me refiero con esto al tema de la disolución de las áreas de inteligencia y me refiero con esto al tema de la investigación del caso AMIA. Un acto de enorme trascendencia para la consolidación de las instituciones para que cada poder del gobierno federal se mantenga dentro del ámbito de sus incumbencias constitucionales regladas y esto con una especial direccionalidad hacia el poder judicial que ha desbordado el marco de esas competencias para atribuirse los criterios de conveniencia y oportunidad para el dictado de leyes y normas reglamentarias del legislativo y del ejecutivo. Siempre nos sorprende, así que, pero espero que en esa sorpresa vuelva a explicar por qué los gobiernos cuando terminan tienen estas situaciones, por qué sobre todo un proyecto político que hay reivindicado la soberanía en manos del pueblo, que en la Casa Rosada estén sentados sus intereses y no los intereses corporativos, debe fortalecerse y proseguir más allá de que Cristina termina este año su mandato. Hace minutos nada más, seguimos allí en vivo con Fernando Alonso, justamente el lugar por donde se ingresa al Congreso. Adelante, Fernando. Bueno, está hablando un precandidato que acaba de ratificar su precandidatura, el gobernador Uribe Barri. Algunos dirigentes lo que ha habido es un crecimiento enorme en la Argentina que benefició a mayorías que estaban totalmente postergadas. Yo vengo de una ciudad, Concordia, que tenía el mayor índice de desocupación del país, el 25% tenía en el año 2001. Hoy Concordia tiene el 4%, el más bajo de toda su historia. Esas son las mayorías que en la Argentina se han visto beneficiadas por este proyecto y que hoy, en una plaza que para mí no hay antecedente en cuanto a la multitud que va a haber, quiere agradecer eso. Las palabras de Uribe Barri. Llega otro precandidato como Agustín Rossi. A ver, un segundo. Bueno, todavía no ha podido empezar, está un poco incómodo. A ver, habla Rosa. La Constitución ha convertido a los primeros de marzo, no solamente en un discurso de ocasión, la Presidenta de la Nación seguramente hoy cumplirá con lo que le dice la Constitución Nacional, que es brindarle a los legisladores el Estado General de la Nación y por el otro lado dejará un discurso que seguramente marcará la agenda política de los próximos meses. Todo esto ha aumentado por la singularidad que significa que es la última apertura del año legislativo, del año parlamentario por parte de la Presidenta de la Nación. Así que, sin duda, que muchas expectativas, muchas expectativas alrededor de lo que diga la Presidenta en el día de hoy. Bueno, eso dependerá de lo que digan los argentinos en las elecciones. Sin duda que yo soy uno de los precandidatos del Frente para la Victoria y que espero que en el momento de las PASO haya una boleta encabezada por mí, sin duda. ¿Hasado un dúbio del discurso del Poder Judicial? Mire, lo que yo creo que está sucediendo con el Poder Judicial es una situación singular, digamos. Sin duda que el fallo del juez Rafeca ha traído una bocanada de oxígeno, de aire fresco, hacia un ambiente claramente enrarecido en el marco del Poder Judicial. Esto que ha dado a llamar la Presidenta del Partido Judicial. La verdad que nunca hemos visto el grado de politización que tiene determinados sectores de la justicia hoy en la Argentina. Yo me acuerdo que cuando yo era Presidente del Bloque y debatimos los proyectos de democratización de la justicia, nos decían que estábamos intentando partidizar la justicia. Y fíjense ustedes que claramente lo que ha sucedido, lo mismo que nos decían que estábamos intentando partidizar la justicia, son los que tienen hoy un nivel de politización altísima en el marco de la justicia argentina. Entonces, me parece que eso merece una reflexión del conjunto de los argentinos, sin ninguna duda. ¿Tiene un significado especial? Mire, yo estuve toda esta semana recibiendo comunicaciones telefónicas, recorrí la provincia del interior de la provincia de Buenos Aires esta semana y encontré muchísimas expectativas. Los argentinos y muchísimos adherentes del Frente para la Victoria querían estar hoy acá para demostrarle el apoyo a la Presidenta, el cariño que le tienen. El liderazgo de Cristina, para entenderlo de una vez por todas, es un liderazgo que ya no nos pertenece a los dirigentes políticos, a los militantes políticos. El liderazgo de Cristina es un liderazgo en el conjunto del pueblo, es de características sociológicas. Hay que caminar y charlar con la gente para ver realmente lo que significa la figura de Cristina en el conjunto del pueblo argentino. Y me parece que todos estos argentinos, sabiendo que hoy era la última asamblea legislativa que iba a presidir Cristina y con lo que había sucedido durante las semanas previas, sintieron una enorme necesidad y muchísimas ganas de estar hoy aquí apoyando a la Presidenta. La verdad es que son tan irrazonables las manifestaciones de Carrió que cuesta encontrar una respuesta que no sea con el humor que a veces utiliza Aníbal Fernández. La verdad es que es poco razonable lo que dice Carrió, nos tiene claramente acostumbrados, dijo que hoy iba a haber un autogolpe. Bueno, nada de eso va a suceder hoy, nosotros aspiramos a que hoy sea una asamblea legislativa como la que fue el año pasado, que sea claramente respetuosa. Es un hecho que marca la Constitución Nacional, que la Presidenta venga todos los primeros de marzo a inaugurar este periodo legislativo, es un hecho institucional importante y yo espero que todos estemos a la altura de las circunstancias. La Casa Militar no tiene nada que ver en todo lo que dijeron, digamos. Estamos en vivo, recordemos allí en el Congreso, en instantes nada más, hará la llegada la Presidenta Cristina Fernández para dar la inauguración a las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional 2015. Bueno, Luis Bruchstein sigue con nosotros. Luis, ¿cuáles son los temas o los ejes por los cuales irá el discurso de la Presidenta? Recordemos, es el último de la gestión, pero en realidad falta casi todo un año por gobernar. ¿Por dónde irá? Y va a ser las dos cosas, creo yo. Va a ser un reconto de lo que ha sido toda su gestión y va a sumar también la gestión de Néstor Kirchner y va a hablar del año próximo. Es interesante lo que estábamos viendo recién, las declaraciones de algunos legisladores de la oposición y después de algunos funcionarios y legisladores del oficialismo, cómo hay visiones que se contradicen y que de alguna manera llevan a la vieja metáfora del vaso medio lleno y medio vacío. Pero yo creo que en lo que hay coincidencia absoluta, absoluta, en la gran mayoría de la población, los que voten por la oposición o los que voten por el oficialismo, que en el 2003 el vaso estaba vacío. No había ni medio vaso lleno ni medio vaso vacío. En el 2003 el vaso estaba vacío y eso es un elemento positivo y yo creo que va a ser en gran medida lo que va a destacar la Presidenta. Es la famosa discusión si la década ganada o lo que plantea la oposición que es una década perdida. Luis, quiero aprovechar mientras escuchamos cómo se vive, cómo se palpita dentro del Congreso. Hay mucha juventud adentro pero también afuera, más allá de las organizaciones, los colectivos sociales, hay muchas familias, se ven jóvenes de todas las edades, también gente grande. ¿Qué valores se pueden destacar de estos 12 años si tomamos el periodo que comenzó en 2003 o los últimos gobiernos de la Presidenta Cristina? ¿Por qué ese compromiso y ese nivel de movilización que se genera? Bueno, yo creo que hay dos elementos, en la Presidencia, en los cuatro años del Presidente Néstor Kirchner hubo dos elementos fundamentales, deuda externa y derechos humanos. La deuda externa era la dificultad más indifícil de resolver que tuvieron todos los gobiernos de la democracia y no era solamente la cantidad de la deuda, sino la imposición que implicaba que la política económica se dirigía desde el exterior. Cada vez que la deuda aumentaba venía con imposiciones, venía con ajustes, venía con ese tipo de cuestiones. Néstor Kirchner resolvió ese tema, yo creo que eso es muy importante. Y el otro tema es derechos humanos, con dos temas centrales. Centrales que era, uno, el tema de la justicia para la represión, para las víctimas de la represión durante la dictadura. Y el otro, justicia para las víctimas del atentado en la AMIA. El Presidente Néstor Kirchner hizo dos cosas, apenas asumió a su gobierno. Uno fue plantear la anulación de las leyes de impunidad para que pudieran comenzar los juicios. Y la otra medida inmediata fue formar la unidad de fiscales de la AMIA, que le dio todo el apoyo durante 10 años para que avanzara sobre el esclarecimiento del atentado, que hasta ese momento permanecía absolutamente impune. Lamentablemente, este último aspecto sigue manteniéndose como una deuda de la democracia. La gestión de Cristina Kirchner estuvo marcada básicamente, incluso ellos lo plantearon así, por un tema de inclusión, por un tema de ampliación de derechos y de temas de progreso económico, digamos, de los sectores más postergados. Ahí viene la nacionalización de YPF, viene la Asignación Universal por Hijo. Yo creo que son los temas más importantes de esa década, que se prestarán a polémica seguramente, pero que son datos incontrastables, que los hechos en ese sentido no se pueden discutir. Luis, me quedo con esa palabra de inclusión, porque en una de las inauguraciones de la Asamblea, la Presidenta Cristina Fernández, Raúl de la Torre, dijo, no es lo mismo cualquier tipo de crecimiento económico, no es lo mismo una macroeconomía muy buena, pero sí se habla de nivel productivo ausente. En ese término, ¿cómo estamos? Estamos en un proceso en el cual hemos salido de una situación de desmantelamiento absoluto, por ejemplo, del aparato industrial. Recordemos que veníamos de una década del 90 que terminó la tarea que había empezado la dictadura de destruir todo el aparato industrial. Esto se fue recuperando, se fueron recuperando algunos resortes de participación estatal para apoyar esta inclusión social, y estos elementos son los que hoy están plasmados en una, yo te diría, en una estrategia de construcción de un modelo de país que es lo que justamente uno encuentra que rescató la Presidenta de la Nación en los últimos discursos, y con lo cual se supone que le va a dar continuidad hoy. Insistió mucho en la mirada estratégica en los últimos discursos que ha dado Cristina con los planes que se han dado, por ejemplo, en infraestructura ferroviaria, en el plan eléctrico, en el plan nuclear, y en este acuerdo con China fundamentalmente. Todos los aspectos que tienen que ver más con el futuro y con consolidar lo hecho que con un efecto de inauguración, como se suele decir, de cortar cintas. Cuando se habla de reindustrialización, a veces para quienes no siguen en detalle la economía se pueden perder, ¿qué trae en términos de economía real una reindustrialización? Industrialización trae fundamentalmente empleo y distribución, Lourdes, porque sin industrialización y únicamente con la explotación, por ejemplo, de recursos primarios, como le ha sucedido a la Argentina durante tantas décadas, y es el modelo que algunos todavía reivindican, lo que se hace es que se concentra el ingreso que producen esa venta al exterior, esas divisas, en muy pocas manos. Esta es la pelea, esta es una de las disputas históricas que ha tenido concreción y se ha visto sobre el escenario político en estos años, me parece, fundamentalmente. Y una reindustrialización que, insisto, como otros puntos anteriores, está a mitad de camino. Todavía falta trabajar en el encadenamiento productivo para posibilitar que esa industria sea plenamente inclusiva y también geográficamente plenamente inclusiva. Todos estos aspectos hoy están en discusión. Probablemente hoy tengamos un discurso donde se planteen no solo un plan de trabajo para un año, sino lo que está en discusión de aquí en adelante, pasando, por ejemplo, por las elecciones presidenciales de octubre de este año. Hace días nada más, Cristina Fernández decía, hay que garantizar que quien conduzca al Estado, no importa, quien sea, pueda tener y mantener las mismas ideas sobre soberanía, autonomía, ingreso popular, trabajo, ciencia y tecnología. Luis, si uno trata de encontrar esos aspectos que proponen los precandidatos, porque todavía no vamos a paso, vamos a ver qué pasa. Estamos atentos porque recordemos que ya nos estamos acercando a las 12 del mediodía. Recordemos que la presidenta tiene que hacer trayecto de Olivos a la Casa de Gobierno para de allí trasladarse hasta el Congreso. Allí vemos entonces el helipuerto, que justamente es el escenario donde vamos a hacer el recorrido en vivo para que todos quienes nos están acompañando a través de la televisión pública puedan también estar presente en este momento, en la inauguración, el discurso, el informe de gestión de la presidenta Cristina Fernández, que va a estar otra vez en compañía de la militancia, de mucha juventud, de organizaciones políticas, pero también sociales. Recuerden que son diferentes los frentes que habían convocado a esta concentración desde gobernadores, intendentes, por supuesto, intelectuales también, argumentando el por qué acompañar a la presidenta, a la jefa de Estado, en el discurso del día de hoy, en un Congreso ya colmado. Adentro veíamos incluso cómo desde las gradas estaban cantando, celebrando esta jornada y muy expectantes de todo lo que se va a escuchar en este último discurso de gestión. Recordemos que el 10 de diciembre ya asumirá el próximo presidente.